Vamos a empezar una conversación con el director regional de educación de ICA, con el señor Carlos Medina. Muy buenos días, gracias por estar en Encendidos. Muchas gracias, Mauricio, por la oportunidad para dirigirme a toda la comunidad educativa de la región ICA, ¿no? Sobre el tema, creo que ya lo informó el ministro de Educación, tenemos una brecha grande en lo que es infraestructura. Para el caso de la región ICA, nosotros cuando empezamos la gestión en el año 2019, teníamos una brecha de 92 escuelas que estaban pendientes del año 2007 del terremoto que azotó a la provincia de Pisco y en general también a otras provincias. Inmediatamente hicimos un diagnóstico con PRONIEC, donde identificamos que todavía están pendientes de esos 92, 14 colegios. Esto ha sido un trabajo coordinado entre PRONIEC y del Ministerio de Educación en plena pandemia y hemos logrado identificar. Impresionante la interrupción, señor Medina, pero es impresionante que citemos el terremoto de Pisco, ocurrido hace 15 años, que hubo dinero para la reconstrucción, que hubo ayuda internacional, nacional, y que haya pasado 15 años y que haya pasado 15 años y los colegios no se han terminado de reparar. ¿Escuché bien o me he equivocado, señor Medina? Espero que sea un error de percepción el mío y el de algunos oyentes, pero quienes vivimos el terremoto de Pisco en el 2007, que recibamos 15 años después la noticia que no se terminaron de reparar los colegios, espero que haya un error. Así es, yo esto he transmitido personalmente al presidente de la República, estuve el último sábado con nosotros, donde no se ha atendido, y el tema burocrático, como señalan muchas autoridades, sí pues persiste. El tema de poder reconstruir o establecer o comprar un módulo demora desde el Ministerio de Educación a través de PRONIEC cerca de 6 meses, a 8 meses para poder comprarlo. Y ahora lo que ha sucedido con Amazonas, si seguimos en esa misma dinámica de atención, por lo menos módulos de emergencia, y que tengamos 6 meses, yo creo que eso no puede ser posible. Yo creo que el presidente, ya ha enterado, está estableciendo estos mecanismos que han sido pedidos por los gobiernos regionales desde cuando empezó la gestión. Este tema de PRONIEC en ejecutar los recursos repetitivos cada año, y nosotros somos lo que tenemos consecuencias como esta en las regiones. Penosísimo lo que nos ha compartido, realmente desalentador, que desde hace 15 años, a consecuencia del terremoto de Pisco, la infraestructura de algunos colegios quedó dañada, y hasta ahora no logran repararse. Y la pandemia tiene dos años, y durante la pandemia tomamos conciencia que algunos colegios no tenían servicios de agua, que no contaban con carpetas. Siempre somos testigos de excepción que los propios padres de familia van a armar las carpetas, a techar el aula, ¿no? Pero decidimos, a raíz de la pandemia, poner en valor todos los colegios del país. ¿Cuántos faltan en ICA reparar? Mira, de este diagnóstico que hemos hecho, están 92 escuelas, tenemos 14 escuelas que todavía faltan recuperar. Se ha avanzado, y un número importante, en estos últimos tres años también en la gestión, hemos construido alrededor de 12 colegios, que estaban pendientes también. Pero el tema es, el tema burocrático, porque hay muchas municipalidades, tanto distritales como provinciales, que tienen los expedientes paralizados por temas de arbitraje, por temas de saneamiento, y lo que hemos empezado aquí en la dirección regional es establecer la brecha de lo que es el saneamiento, y ya hemos avanzado casi un 90%, nos queda muy poco, que son colegios emergentes donde hay invasiones, poblaciones que se instalan, y tienen que pasar por un proceso de saneamiento. Estamos trabajando con los alcaldes para que eso suceda, y poder establecer proyectos de inversión, sabe que es el primer requisito para poder construir un colegio que esté saneado, ¿no? Qué tristeza, ¿no? Porque toda esta burocracia y todos estos problemas de saneamiento es tristísimo, porque los que pagan la factura son los niños, y su nivel de aprendizaje tan mellado ya por la pandemia, tan mellado ya por un sistema burocratizado, y no hay una reacción donde ellos sean el centro de la atención de las autoridades. los escolares. Penosísimo, señor Medina, recibir noticias tan desalentadoras de ICA, que además no tiene índice de desempleo en agroexportación, genera miles de millones de dólares, y está tan desfasado en cuanto a educación se refiere. Gracias, señor Medina, por igual fotografiar la realidad del caser. Mauricio, no, si me permites, mira, nosotros tenemos 1,061 locales escolares. Yo creo que 14 escuelas están pendientes por reconstruir. Yo creo que eso lo podemos asumir. Sí, pero han pasado 15 años. Usted ni siquiera era autoridad cuando ocurrió el terremoto. Han pasado 15 años del terremoto de Pisco. 15 años. Eso sí es lamentable. Entonces, de que pueda reconstruirlo, yo no dudo de que pueda reconstruirlo, pero que no lo hayan hecho en 15 años, ¿cómo no nos va a doler a los peruanos? A mí en lo personal, muchísimo. Y estamos trabajando en eso, Mauricio. Ya tenemos un paquete que hemos involucrado con PRONIEC, con el mismo presidente de la República. Yo creo que esos 14 colegios que son la prioridad en este momento, vamos a tenerlo en un año aproximadamente, y con eso cerramos esta brecha, y lo demás con lo de mantenimiento, que estamos nuevamente invirtiendo cerca de 7 millones, y durante el año 21 también 7 millones, por lo menos para mantener a los demás colegios, para tener las condiciones mínimas y óptimas para un buen retorno. Que no podemos hablar de desarrollo mientras lideramos las agroexportaciones desde ICA, lo cual nos hace sentir muy orgullosos, en arándanos, en arpárragos, pero no lideramos la educación a la misma par de la gestión agroindustrial. O sea, no puede ser que en salud, en educación, estemos tan desfasados en proporción a otros temas. Realmente preocupante. Gracias, señor Medina, por esta comunicación. Bueno, saludos a ustedes, y cuando guste nosotros le damos la información cómo es que estamos gestionando el servicio, y como ya se ha anunciado también a través del Ministro de Educación, la tarea del retorno va a ser una responsabilidad, no solo también de los otros sectores, también de las comunidades organizadas, de los padres de familia, y en esa línea que nos estamos nosotros organizando. No podemos seguir postergando la educación, así tenemos que retornar ofreciendo las condiciones por lo menos mínimas que necesitan nuestros estudiantes. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros regresamos con más en Encendidos.